¿Qué pedo que les de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wef de Juegos Te voy rápido Aquí siempre van a ser bienvenidos y acogidos y los odio a todos No, no es cierto, los amo El día de hoy es el primer noticiero de la semana Y estoy muy emocionado porque hay muchas noticias muy buenas Como por ejemplo que Pokémon hizo que el mundo mejorara un poquito Que hay muchísima gente que hace trampa en Apex Legends Y un juego de peleas de Flappy Bird Si quieres conocer de estas y muchas noticias más Quédate aquí en el noticiero de Wef de Juegos La primera noticia tiene que ver con Riot Games Esta empresa que solamente tiene un juego en verdad y es lore Dentro de esta empresa se han creado muchas demandas en su contra Las cuales van desde acoso sexual y que no hay equidad de género dentro de la empresa Hasta prácticas abusivas por parte de la empresa a sus trabajadores Pero ellos habían dicho que todo se iba a resolver de una manera interna Que no querían ser mayores, la gente estaba muy enojada por esto Y apenas dijeron que tenían razón, que no se tenía que hacer de una manera interna Que tiene que hacerse frente a las autoridades o frente a quien más le convenga a los afectados Entonces dijeron que Riot va a pagar todo esto, va a pagar daños y perjuicios, va a pagar el árbitro y todo Entonces esto me parece una práctica muy buena porque la verdad si tus trabajadores te están pidiendo algo Pues es tu deber, puedes hacer que se sientan cómodos Y que vean que tienen o no tienen la razón en el punto que están debatiendo Pero que bueno que Riot tomó esta iniciativa de ser un buen jefe Cuando sus trabajadores le están dando a notar que no lo es Hablando de prácticas abusivas o mejor conocido como crunch en los últimos años El estudio desarrollador de Path of Excel tuvo un poco de... pues metió su cucharita para hablar un poco sobre esto Hablar un poco sobre el crunch Y ellos dijeron que era una práctica bastante bastante repudiable Que era muy muy abusiva Y que no se les hacía justo para los trabajadores Que dieran mucho más de ellos y que estuvieran en marchas forzadas Y estuvieran ahí dando todo por que un parche saliera a tiempo O que por una actualización o que el juego saliera a tiempo O diferentes cosas y que ellos creen que los fans neta podrían entender Que las personas no están muriendo porque salga su parche Y que eso está bien Y yo creo que sí, o sea yo creo que neta tienen que saber eso Las personas, hay personas que son súper inconscientes Y que ellos quieren actualización y si no se quejan Pero wey, ten en cuenta que hay personas que están trabajando duro para que salga Pero quizás tardo más de lo esperado o algo Y pues ya, o sea, creo que la gente se va a quejar siempre de lo que hagas Se va a quejar si haces crunch y sacas las cosas a tiempo Y se va a quejar si haces las cosas bien y te tardas más Entonces yo creo que con hacer las cosas bien y te tardas más un poquito Y dar regalos ya cuando salga es más que suficiente Muchísimos tramposos en Apex Legends Este juego que está compitiendo más o menos con Fortnite Al principio sí le estaba dando duro, ahorita ya no tanto Pero Apex sigue fuerte, sigue muy bien Pero muchos se quejan de los tramposos que hay Y pues sí, EA acaba de dar una cifra Que hay más de 770 mil tramposos en Apex Antes ya habían dicho que habían 350 mil tramposos Y ahorita ya subió, la cantidad pasó, la cantidad previa Esto está increíble la verdad, me parece algo muy muy cañón Y lo que mejor me parece es que EA o Respawn Entertainment más bien Están viendo que esto se penalice y que no existan más tramposos También dicen que cuando se encuentran a los tramposos También hay cuentas que hacen después de eso Y que ha habido más de 300 mil creaciones de cuentas falsas Para volver a hacer trampa Entonces creo que está de huevos Que ellos estén viendo que todo esté correcto Y muchas gracias Es Shrek en Sekiro Así es, como lo escuchas La semana pasada te traje que Tomas el Tren Era más bien conocido como Tomas el Boss aquí en Sekiro Y ahorita te voy a traer la noticia de que Shrek está aquí presente Es como uno de los primeros jefes o mini bosses del juego Que es el Ogro Encadenado Pues ahora es el Ogro Encadenado Y este Ogro es Shrek Hay un video muy chistoso que pone la canción de Smash Mouth La de All Star Pero aquí no sale en el juego, en el mod Pero la verdad es que está muy cagado de todos modos el mod Y pues no sé Me mama la comunidad que modea los juegos Porque neta lo hacen demasiado bien Creo que lo hacen muy chistoso Y se les ocurren cosas que neta a nadie más se les ocurre O sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido meter a Tomas el Tren de Boss Microsoft desarrolla un control para realidad virtual Como lo oyes, este control es muy innovador Porque hasta ahora todos los controles que existen de realidad virtual Pues te dejan moverte, sientes relativamente bien los movimientos Lo que estás agarrando supuestamente Pero este lo va a llevar a otro extremo Este hasta ahorita es como pues un prototipo Es como una palanquita para que se lo imaginen más o menos Y de este lado tiene dos botones por así decirlo Y es un panel como táctil con el que vas a tener las texturas Entonces lo que hace este control Es que vas a tener un poco de más movimiento Y de textura y de feeling por así decirlo De las cosas que estás tomando en la realidad virtual Y te lo va a hacer una experiencia más completa Es decir, ahorita si agarras esto Pues nada, sientes que tienes algo aquí en la mano Pero no sabes qué Pero con este control vas a sentir que es un plumón Y lo vas a poder voltear Vas a sentir como se gira y todo eso Entonces te va a servir, no sé, cuando hay una puerta Para que la abras Y sientas como se abre y todo esto Entonces la verdad es que está bastante padre Para hacer que toda la realidad virtual neta Sea más apegada a la realidad Y creo que está increíble este control que han desarrollado Espero que sigan haciendo cosas así Para que esto siga avanzando Gameplay del nuevo juego de Star Wars Sí, así es Respawn Entertainment no solamente dijo lo de Apex y los tramposos También comentó que el nuevo juego de Star Wars Jedi The Fallen Order Va a tener su primer gameplay en el EA Play Del 7 al 9 de junio Y aparte va a tener otro cachito de gameplay en el E3 Que igualmente es en junio Así que ya saben Junio es el mes de Star Wars Para que conozcamos más de los juegos Y también han confirmado que va a haber muchísimos más juegos Que van a agregarse juegos pasados Y pues muchos juegos, juegos, juegos de Star Wars Felicidades a Respawn Porque este juego tiene emocionado a todo el mundo Y espero que neta sí esté muy bueno Flappy Fighter El nuevo juego de pelearse con la cara de Flappy Bird Este juego que tiene muchísimo tiempo Desde el 2014 Con el que todos estaban opcionados Todos lo tenían Todos los que no lo pudieron conseguir cuando ya lo borraron Estaban llorando por no tenerlo Y ahora regresa en el modo de Street Fighter Así es Ni siquiera es el mismo creador Este nuevo creador del juego Se llama Andrew Baxter Y él literalmente puso la cara de este monito de Flappy Bird Sobre unos cuerpos musculosos Que parecen al estilo de Street Fighter Y hacen técnicas como El Flappyken, el Flappoken Y diferentes rip-offs de Street Fighter Que la verdad están muy muy cagados dentro del juego Aquí controlas a tu personaje Y todos los movimientos los haces presionando un botón No tienes que hacer estas combinaciones de Street Fighter De medias lunas con un botón Ni nada Solamente es presionar un botón Pero se ve muy muy bueno Está solamente en la App Store O sea para iOS Está para el iPad, el iPod, el iPhone Para lo que quieras Así que consígalo Está muy cagado China Gamer Los reportes dicen que para 2023 Va a haber más de 354 millones de gamers en China Solamente en China Esto supera la cifra de población de Estados Unidos completo Imagínense todo eso China es un blanco ultra, ultra, ultra Pero en serio Ultra espoteado de todas las compañías de videojuegos Para que se vayan los juegos ahí A pesar de todas las políticas que tienen y todo esto Porque en serio Es un mercado súper amplio Y todos estos gamers que te comento Son de PC en general Obviamente hay unos que tienen otro tipo de consolas O demás juegos Pero todo lo que te digo es de PC Y la verdad es que está increíble Ahorita en este momento Hay 312 millones de gamers Que ya es muchísimo Y 60% de ellos compran juegos en línea O sea Neta es un mundo Un mundo mundo de gente Que está jugando ahí dentro Y pues Nada Si eres una empresa de videojuegos O quieres sacar un juego Sácalo en China Porque seguro Estás en millonario Y por último Pokémon GO Hizo verde al mundo Así es Pokémon GO O más bien Niantic La compañía que lo desarrolla Este juego ya Ingress Hicieron un evento En el día de la tierra En el que los jugadores Podían ir a ciertas zonas Que hagan como acopio Para recolección de basura En diferentes países Apoyados por el gobierno Iban a tener recompensas especiales Como doble polvo estelar Que se regeneraran Las poke paradas Más rápido Y conseguir un Ditto Shiny Y muchas más cosas En la vida Y pues La gente fue No solamente por esto Sino para ayudar Neta Ellos esperaban 7000 jugadores En todo el mundo En realidad Llegaron 17000 Y esperaban Que se recolectaran Nada más 6.8 toneladas De las 145 toneladas Que se recolectaron En realidad Esto fue muchísimo Muchas felicidades Gracias a Niantic Por hacer un evento así Y muchas gracias A todos los fans De Pokémon Por hacer el mundo Un lugar mejor Ahora si pasemos A la parte de preguntas La primera es de Manuel Tornes 061 Que dice Hola cabeza de enchufe Haz que Wefair reaccione Al opening 19 De Naruto Shippuden Eso pasaría Tal vez si hagas La tercera parte de anime No vi tu comentario Antes de hacer La tercera parte de anime Perdón Pero pues le enseñé El que más me gustaba A mi El 19 me gusta Pero tampoco tanto Y me mandaste un meme Un memorio muy cagado Y después me dijiste Oye cara de mi verga Existe que las mujeres Nazcan con nepe Naturalmente Los hombres nazcan con vagina Y mi mamá Sotero meme Muy cagado también Bueno pues Si si existe Pero son hermas favoritas Nacen con los dos Organos reproductores Pero pues uno Pues hagas de cuenta Que es de chocolate Porque no sirve para nada Pero en si les funciona El que es de su sexo Pero no pasa Que un hombre Nada más nazca con vagina Y ya Rida Gako Me dice Hola tío enchufe Tengo una pregunta Quiero empezar a jugar A Sissy's Creed Y no se como Con cual juego Puedo empezar a jugar Y cual es Seguirle Tengo un Playstation 4 Posdata 2 Termino a ti Y al rey Gracias Un saludote A ti Rida Gako Y pues Yo te recomendaría Empezar Es que Está difícil Si quieres empezar En Sissy's Creed En el Playstation 4 Porque no tienes Todos los títulos Pero Yo te recomendaría Neta empezar Por el 2 De ahí el 3 De ahí el 1 No el 2 Revelations 3 1 O sea Y pues No se O sea A Sissy's Creed Me gustaba mucho Hasta el 3 Y ya de ahí Ya no me gustó Pero Pues Te lo recomiendo Y no he jugado El último Así que No te puedo decir Si está muy bueno O no Pero No empieces Por el último Evidentemente Y por último Ángel Salas 17 Me dice Hola Señor Rey Cadeza Enchupes Solo te venía a preguntar ¿Cuál es tu género de música preferido? Canción Y banda O artista favorito Saludos desde Chihuahua México Pues bueno Mi género de música preferido Es El indie Y el rock Un poco electrónica Pero muy Como selecto No es tanto En general Mi canción Banda O artista favorito Mi banda O artista favorito Son Arctic Monkeys Y también Muse Yo creo que Ellos dos en específico Son los mejores para mí Y canción De Arctic Monkeys Yo creo que Do me a favor Y de Muse No sé Yo creo que Survival Y pues Esas fueron todas las preguntas De Instagram Espero que se hayan pasado Muy bien aquí Conmigo En mi set En el canal Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi Instagram Que va a estar saliendo aquí Suscríbanse al canal Denle like Compartan a la campanita Y Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!